Y bien amigo televidente ahora vamos a retomar la información, vamos a hablar Claudia del ámbito judicial y es que en un juzgado de mayor riesgo justamente se ha iniciado a discutir si Edio Orellana, Sergio López Villatoro alias el rey del tenis y además Clara López Villatoro deben enfrentar un juicio por haberse asociado para colocar a ciertas personas en puestos claves en la Corte Suprema de Justicia. Abusando prácticamente de autoridad, tenemos ahí ya la fuente informativa en Torre de Tribunales. Sí, es Hugo Morales quien tiene más información al respecto de este caso, adelante Hugo, muy buenos días. Hugo, ya estamos al aire, nos puedes brindar tu reporte acerca de este caso, te escuchamos. Estamos teniendo problemas, Odili, y es que en Torre de Tribunales existe de cierta manera algún problema con la comunicación, con la señal. Hugo Morales nos escucha, te estamos esperando con el reporte. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este caso, comisiones paralelas? Buenas compañeras, muy buenos días. Efectivamente, en el juzgado de mayor riesgo de, se ha iniciado a discutir la posibilidad y la petición del Ministerio Público, que el magistrado Edio Orellana, el abogado Sergio López Villatoro, y su hermana Blanca Clara Guadalupe López Villatoro, enfrenten un juicio. Según la fiscalía, estas personas... Bueno, la fiscalía en contra de la impunidad, FECI, de parte del Ministerio Público, presentaba en el mes de julio una acusación formal en contra del magistrado. Ya le hemos mencionado, Edio Orellana, Roberto López Villatoro, quien ya fue ligado a proceso, conocido como el rey del tenis, y su hermana Clara Guadalupe López Villatoro, en el caso, comisiones paralelas. El jefe de la FECI ha mencionado las acusaciones y consta de 175 medios de prueba aproximadamente. La acusación se presentará ante el juzgado de mayor riesgo de, a cargo de la juez Erika Ifán, quien está llevando este proceso penal. Los hermanos López Villatoro se encuentran ligados a proceso penal por el delito de cohecho activo. En tanto, el magistrado Orellana fue procesado por los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de deber del presentar declaración jurada patrimonial. Los tres se encuentran actualmente en prisión preventiva. El Ministerio Público y también la CICIC los indican de haber intervenido de una forma ilegal e irregular en la elección de la actual Corte Suprema de Justicia, y magistrados que conforman la sala de la Corte de Apelaciones. Más adelante, Claudia, tendremos evidentemente más cobertura. Hemos perdido la comunicación con Hugo Morales, pero estaremos pendientes de retomarla para actualizar lo que sucede en este juicio. Así es los reportes de nuestro compañero en las siguientes emisiones acerca de este caso. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.